¿Qué quieren destrozar la unidad de España no es ningún secreto? Que si quieren pasar la Constitución, que lo llevan haciendo ya en distintos aspectos por el foro de sus caprichos, es una realidad lamentable, pero es una realidad, digo lamentable, porque se lo estamos consintiendo, que llevamos ya constatando desde hace demasiado tiempo, prácticamente desde que llegó al poder este gobierno socialcomunista, llegaron por accidente y por culpa de un bolso, el de una señora que fue vicepresidenta del gobierno durante algún tiempo, y la desidia de su responsable inmediato, que era presidente del gobierno, y que la tarde en la que le destituían, por decirlo de una forma un poco libre, no es exactamente una destitución, pero se le pareció bastante, pues digo sus últimas horas al frente de la presidencia del gobierno, las consumió en un céntrico, tremendamente céntrico y conocido restaurante de lujo madrileño, que lástima, desde entonces no han parado de, digo, atropellar a la Constitución y hacer algunas cosas más, no siendo la menor ni la más lesiva de todas, la de expoliarnos fiscalmente. Hoy, si cogéis libre mercado y le echáis un vistazo a alguna de sus informaciones, veréis el plan, porque ellos ya se ven en el gobierno, la mejor prueba de que esto ya lo tienen firmado, rubricado, y que lo único que están haciendo es parole, 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 y hacer una escenificación, y como dice un buen amigo mío, rellenar el relato de cara a su parroquia. Tienen un plan para seguir triturándoos, para seguir machacándoos, a nosotros también, a las clases medias, suprimiendo, eliminando deducciones y bonificaciones del impuesto a la renta a las personas físicas. Leed la información en detalle, no voy a consumir aquí demasiados minutos, porque lo haría muy largo, en este editorial, aunque ahora voy a hablar de ello con el doctor Daniel Lacalle, explicándoslo. Pero, por ejemplo, os diré que se van a cepillar esos beneficios fiscales que tenía el hacer la declaración de la renta, conjuntamente, ya sabéis, muchas veces, cuando normalmente la carga de los ingresos, o una parte muy preponderante de los ingresos, recae en uno de los dos miembros de la pareja, y el otro aporta, según ellos la mujer, ahora entenderéis por qué os digo esto, aporta o no trabaja, sencillamente fuera de casa, porque se dedica a atender a la familia, o a labores propias del hogar, o domésticas, que insisto, no tiene por qué ser la mujer, cada vez hay más parejas donde esto en los últimos años se invierte. Y, bueno, pues es mucho más beneficioso fiscalmente hacer la declaración como se estaba haciendo hasta ahora. Dice Escribá, dice ese prodigio que dominio tienes, Escribá, que dominio tienes, Higilio, ese prodigio de las matemáticas, de la estadística y de la cosa fiscal, que decía un amigo mío, de la cosa fiscal, que claro, que esto le cuesta 2.400 millones de pavos a las arcas públicas, y que lo que hace es desincentivar, desincentivar el acceso de la mujer al trabajo y perpetuar esa estupidez, esa soplapollez, con perdón, que llaman los techos de cristal. Los techos de cristal. Lo primero, en qué manual, ya empezáis mal, en qué manual está escrito que eso, como hace 20 años sí que lo era, o 25 años, no 40 ni 50, en qué manual está escrito que normalmente sea el hombre el que lleve a casa el 90% de los ingresos y la mujer pues tenga un trabajillo de media jornada o menos de media jornada y aporte unos ingresos residuales y se encargue de la casa. Yo tengo muchísimas parejas en mi entorno donde esto funciona al revés. Y no creo que sea en el sumo de la modernidad, es que creo que esto es una realidad. Además, vosotros mismos os encargáis de decir que esto es así, por no referirme ya a cómo vosotros mismos os contradecís en la letra de vuestra implementación económica y fiscal cuando consideráis que todas las parejas son heterosexuales, donde el macho trabaja y la mujer se queda en la cueva. Pero no hemos quedado en que ya hoy hay 255 tipos de familia distintas. Oye, y si es un matrimonio homosexual donde uno trabaja y el otro se dedica a cuidar la casa o han adoptado un crío y tal, les vais a joder fiscalmente igual. Pues vayan los progresistas que estáis hechos. Vayan, al final, al final, claro, es que lo que queda desnuda es vuestra ideología, vuestra mercancía averiada y ese constructo venenoso con el que intentáis seguir envenenando al resto de la población. Al final, lo que queda, digo, tras todo este trampantojo, es la realidad que es vuestra voluntad de seguir expoliándonos y de seguir robándonos legalmente. Eso es así. Por cierto, leo otra información. También está no en libre mercado, en la razón, que la firma Carmen Morodo en función. Y Carmen Morodo tiene muy buenas fuentes, por tanto, no dudaré de ella, que altos cargos o la cúpula del Ministerio de Hacienda está negociando ya con los independentistas catalanes. Sí, sí, como lo escucháis. Altos cargos de Hacienda o la cúpula de Hacienda está negociando ya con los independentistas. ¿Qué está negociando? Pues precisamente cómo beneficiarles a ellos y claro, para compensar, por eso nos quieren joder a los demás. Pero no os preocupéis, no os voy a llamar nada. Si hay algún votante socialista o podemita que me está escuchando, seguid en posición de cúbito supino y seguid votándoles, hombre, que os roben los vuestros por lo menos. Que esto os pone, que os mola, que os robe, que os robe vuestra gente antes de que os roben estos fascistas. Os invito a que veáis, y es el tercer medio al que cito, porque como ya estáis todos viendo Periodista Digital, pues oye, vamos a tener también un recuerdo a los medios compañeros de trinchera que también sufren a este gobierno censor, que le echéis un vistazo a la producción videográfica de mi amigo Borja Jiménez de Francisco, responsable de Oquey Diario en Andalucía, que se fue el sábado, bueno, fue el sábado, a un meeting del PSOE en dos hermanas. Es que es brutal, lo podéis ver en redes también. Ayer lo retuiteaba y lo aireaba mi amigo Alfredo Perdiguero en su cuenta de Twitter, el propio Borja, en la cuenta de Oquey Diario lo podéis encontrar y tal. Un abrazo a, insisto a los amigos de Oquey Diario, se va el tío allá a la puerta con un par de huevos, porque esta gente, aparte de ser sectario, son violentos. Y les iba preguntando a todos que por qué eran socialistas, que por qué le votaban al Partido Socialista, que era el partido de la corrupción y el partido del robo. Creo que Borja, ninguna pregunta, Borja es un señor, mencionaba el crimen de Estado. Porque os recuerdo que con San Felipe González en el poder, que nunca le pudieron chiquenar por ello, porque esa famosa X Garzón nunca la llegó a despejar, él sabrá por qué, pues hubo 27 muertos atribuidos a una... Bueno, atribuidos, qué coño, y con sentencias. Con sentencias varias, aparte de algún secuestro, como el del ciudadano francés Segundo Marey, a 27 personas, que la mitad de las cuales no tenían nada que ver con la banda criminaleta. Pero bueno, digo que después de todo lo que han robado, preguntaba Borja, ¿cómo puede usted seguir votando al PSOE? Había de todo. Había desde una pintona que le decía que robar, que corrupción, que de qué corrupción le hablaba. Y decía Borja, hombre, pues le hablo de los ERE, le hablo de Isofotón, le hablo de... Eso, eso. Perdona que no estoy de acuerdo contigo, estoy en desacuerdo contigo, decía la paisana. Decía otra que, bueno, que en el PSOE, en la PSOE, que había mucha gente, pero que esa gente que no eran socialistas, que se habían colado en el partido. Y le repreguntaba a Borja, coño, pero esa gente que se ha colado en el partido, oiga. Y dos presidentes que lo fueron, de la Junta y del partido, Chávez y Griñán. Usted ha votado a Chávez y a Griñán. Y la otra pobre, que bueno, claro, no tenía la pobre el don de la palabra, ni se esperaba encontrar eso. Decía, bueno, bueno, pero eso ya pasó hace muchos años, muchos años pasó eso. Y dices, coño, eso pasó hace muchos años, pero lo de Franco, volvemos siempre a las mismas historias, está de plena actualidad. Y había otro, había otro que este, yo creo que es el encargado de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, perdona quien sea el responsable, aunque si es quien creo que es, no distará mucho en sus coordenadas ideológicas, no tengo ahora mismo el dato, que decía que, bueno, que he puesto a robar, que como roban todos, que por lo menos me roben los del PSOE, que son los míos. Bueno, pues, ese es el fundamento al final de todas estas reformas y de todos estos, bueno, pues, espolios fiscales que quieran seguir perpetrando bajo el trampantojo de una ideología que ni ellos se creen. Lo malo, igual que en las cuestiones que hemos tratado en la retaguardia, en el programa anterior y durante toda la pasada semana, lo malo no es que quieran romper España, lo malo no es que quieran hacernos esclavos y desiguales, dándole la amnistía solamente a sus amigos, lo cual es un insulto, como dijo Santiago Abascal el viernes pasado en la tribuna de oradores, a muchísimos presos que están en cárceles por otro tipo de delitos o por delitos comunes. Lo malo es que nos quieren seguir robando. Y lo malo es que hay millones de, bueno, deficientes democráticos, lo voy a llamar así, son deficientes democráticos, porque esta gente no son demócratas, por lo menos así lo manifiestan, ¿no? Con discursos como los del gorila o con intentos de agresión, como el de un concejal, nada más y nada menos que al alcalde de Madrid. Lo malo es que nos quieren seguir expoliando y millones de paisanos siguen votándoles. Y votándoles encantados, porque con tal María de que no lleguen los farcirtas, los farcirtas vamos a votar a todos los nuestros, por lo menos que nos roben los nuestros, María, que nos roben los nuestros. Esto me recuerda a lo más cercano o a lo que más similitudes guarda en los últimos dos siglos de la historia de España fue aquel famoso un cenos al yugo que le gritaban a Fernando VII tras el trienio liberal y con su regreso a España traído por los 100.000 hijos de San Luis, que ni eran 100.000, ni eran de San Luis, traídos por el duque de Angulema cuando entró triunfalmente en España y eso, le salían con el yugo, los paisanos allí. ¡Úcenos al yugo! ¡Úcenos al yugo! Bueno, pues esto es lo que gritan millones de socialistas, millones de comunistas, que lo que están deseando es seguir siendo esclavos. Lo malo, lo malo, es que claro, para que ellos sigan siendo esclavos nos tendríamos que joder todos los demás. Y como no estamos dispuestos a que nos sigan pisoteando, a que nos sigan triturando, a que sigan haciendo trizas la Constitución y a que troceen el Estado de Derecho y a que troceen la unidad de España y tampoco a que nos sigan robando legalmente, porque el plan que presentó Feijóo la pasada semana también en Economía era antitético a este, para que nos roben un poco menos, para que se alivie la presión fiscal y para que España salga de la ruina a la que va encaminada en los próximos meses, vamos a hacer todo lo posible por impedirlo. En las calles, para que la gente vea la realidad, sí, finalmente tenemos la suerte de que haya unas segundas elecciones generales en menos de seis meses, el próximo o en seis meses y medio, en siete, el próximo 14 de enero. Hay quien dice ya, lo leo en otro diario y ya termino la editorial y dejo de citar para que veáis que venimos aquí con los deberes hechos, porque siempre hay algún imbécil en redes que nos dice, ah, estos pseudoperiodistas, estos pseudoperiodistas, unos tíos que lo único que se dedican diariamente es a esparcir su veneno, ¿no? Cuando los que estudiamos hacemos los deberes, leemos toda la prensa y algunas cosas más, y por supuesto la internacional que ellos ni la tocan, somos otros. Digo que Nadia Calviño estaría, pues como gato panza arriba, intentando ponerle las pilas a su jefe para que esto se cierre cuanto antes y su jefe haciendo lo propio con los separatistas y los golpistas, los de Leta Matalos ya los tiene cautivados, porque a partir del próximo trimestre, de los próximos tres meses, va a empezar a notarse un deterioro económico, el que aquí llevamos advirtiendo y vaticinando desde hace meses, en Generación Euro y en la retaguardia, pero que los medios oficiales del régimen, en el diario Arriba, toda la prensa del movimiento, y la Selección Nacional de Opinión Sincronizada, como dice el bueno de Alberto Pérez Jiménez, llevan intentando ocultar durante todo este tiempo. De aquí a tres, cuatro meses, ya cuando esté asentado, el ejercicio de 2024, las primeras semanas de enero, entre enero y febrero, van a empezar a venir las curvas de verdad. Que no me creéis. Vamos a seguir aquí una temporada larga. Yo por lo menos tengo previsto el hacerlo así, porque me divierto mucho. Y creo que Alfonso Rojo tiene previsto también que sigamos aquí, tanto el amigo Cárdenas, como yo, como Rebeca, durante una temporada más. Por tanto, os lo vamos a contar. No va a hacer falta, no va a hacer falta, que recordéis, joder, ya lo decían estos tíos de periodista digital, no, no, es que vamos a estar aquí para recordároslo. Dentro de tres o cuatro meses, va a comenzar el carrusel. Van a comenzar los defaults, van a comenzar las pajadas bestiales otra vez de persianas, van a comenzar las quiebras y las suspensiones de pagos, pero estos tíos ya estarán en el poder, ya será demasiado tarde. Recordadlo, todos los tibios, de corazón, si al final, el 14 de enero, tenemos que ir a las ondas. Porque no solamente es una cuestión de supervivencia nacional, es una cuestión de que nos dejen de robar de una maldita vez y de que ya que son incapaces de promover políticas que estimulen el desarrollo y el crecimiento, o primero el parar de caer, porque no es verdad que estemos creciendo. ¿Qué diablos? Si falsean y manipulan las estadísticas. Aquí os lo ha demostrado Rillera, está la saciedad con datos y con números. Y os lo ha demostrado Daniel Lacalle y os lo han demostrado muchos otros amigos que vienen por aquí. Como son incapaces, por lo menos que dejen paso a otros que sí sean capaces de frenar esa caída en barrena y a partir de ahí volver a dar las alas que sean posibles a la economía española para que vuelva a crecer. Arrancamos ya esta primera generación euro de la semana, lunes 2 de octubre de 2023. Y lo hacemos saludando. Tengo yo siempre una especial satisfacción cuando comienzo la semana charlando con el doctor Lacalle. Don Dalí Lacalle, feliz semana. ¿Cómo estamos? Muy bien. Siempre un gusto estar con todos vosotros. Un placer. Pues un placer, Daniel. Oye, veo que destacas, destacabas esta mañana primera hora en tu tweet line, o como diablo se llame ahora, en tu X line, en X, antes Twitter, una información altamente interesante de libre mercado en función de la cual pues comprobamos cómo el gobierno sigue, vamos, el gobierno en funciones que como ya tiene muy claro que lo va a seguir siendo, esto piensan ellos, vamos a ver, pues sigue dando una vuelta de tuerca más en su espolio fiscal a los españoles. van a reducir de una forma salvaje pues las pocas bonificaciones y las pocas deducciones básicamente por concepto de IRPF de las que disfrutamos. Por ejemplo, bueno, pues esa archifamosa y emblemática de las declaraciones conjuntas, también van a suprimir cuestiones que tienen que ver con las aportaciones a los planes de pensiones y también algunas incluso con esto que ellos pomposamente califican siempre de escudo social, pues bonificaciones o deducciones por causa por causa de ayudas a la dependencia, etcétera. Me ha parecido también ver la ley de un diagonal, pero más o menos la tengo en la cabeza, bueno, pues unas consideraciones que vienen de la IRF o del propio ministro Escribá, no sé muy bien, donde claro, por ejemplo, en esa famosa bonificación o deducción a las declaraciones conjuntas cuando la carga de los ingresos recae en uno de los cónyuges y el otro prácticamente o no trabaja o no tiene ingresos o los tiene mínimos, que esto le cuesta 2.400 millones a las arcas, al erario público, pero que claro, que es que con esto se desincentiva el trabajo femenino, la inserción de la mujer en el trabajo y se perpetúa esa entelequia en la que yo no creo llamada techo de cristal. Una vez más, Daniel, la ideología por encima no ya de la economía, de las puras y malditas matemáticas que no son una opinión. Pues sí, pero vamos, solamente vamos a ver empeorar esto, desde luego con este nuevo gobierno, si es que consigue la investidura Pedro Sánchez, que yo creo que está, hace mucho tiempo que está negociado y que ahora mismo estamos viendo simplemente pues un poco de tensión mediática más que nada. yo creo que solamente va a empeorar, o sea, que no esperemos mucho más y en cuanto a las deducciones, pues nada, todos esos ciudadanos que votaron al Partido Socialista diciendo que le iba a subir los impuestos a los ricos, pues ya lo saben, que va a subir los impuestos a ti, si es que es lo de siempre, en realidad, si lo piensas, es la misma realidad, el socialismo siempre destruye lo que finge proteger y aquí tienes la evidencia empírica, yo creo que es que no hay ninguna duda, vamos, me parece increíble que en un país que se ha empobrecido, al nivel que se ha empobrecido España, en el que se ha aumentado la presión fiscal sobre la renta y sobre el ahorro de manera tan agresiva, todavía tengan, bueno, pues el objetivo de empeorarlo. Está meridianamente claro, no hay más que atender, oye, os recomiendo, además, le envío un abrazo desde aquí a que veáis si no habéis hecho ya una pieza que firmaba, una pieza videográfica que firmaba nuestro amigo Borja Jiménez Francisco este fin de semana en lo que hay diario, se iba al mitin este, creo que eran dos hermanas y entonces, pues le ponía la alcachofa y a unos cuantos paisanos que entraban al mitin del PSOE y había uno que lo expresaba con mayor claridad que el resto, que ya también destilaban sus perlas, decía que él prefería que si le iban a robar a todos los políticos que le robaran los suyos, que le robaran los socialistas, este es el nivel, este es el nivel, pues... Sí, que si le iban a robar a todos los políticos que le roguen los suyos, es curioso, ¿no? Pero es curiosa esa... Es curiosa esa idea de si hay miseria, miseria para todos, si me van a robar que me roguen los míos, aunque lo hagan muy mal y le den la amnistía a Puigdemont, etcétera, por lo menos no gobierna la derecha, o sea, es como una especie de... Bueno, pues de resignarse a que España pues es un país en el que no puedes tener una libertad y que además se vota conscientemente en contra de esa libertad económica. Pero vamos, la idea de para que roben, que roben los míos, parte de una idea equivocada, que es que soy ciudadano, al que le hayan preguntado, piensa que son los suyos, entre comillas, no, son... Son los de ellos. Son los de ellos. Claro. Es alucinante. Es así. Al final, como bien dijera Winston Churchill y como luego demostraron pues grandes líderes que en la historia política lo han sido, como Ronald Reagan o Margaret Thatcher, pues es eso, la ideología de la envidia, la prédica del fracaso y de la miseria y de la ruina y de la ruina para todos. Recordabas un dato en tu canal también este fin de semana, Daniel, que es escalofriante. Aquí también nos lo daba el profesor Riera, creo que era el pasado jueves. Generamos una deuda, el Estado español genera una deuda de 3.000 euros al segundo. Otra de las grandes características del socialismo. Es decir, ¿para qué vamos a tocar el gasto pudiendo incidir en esta entelequia de que los ingresos pueden llegar a ser infinitos? No, no, lo que hay que hacer es ingresar más, por eso les fríen a ustedes impuestos. No sería más fácil hacer, pues no sé, un recorte racional del gasto público y lejos de esto, no, deuda, 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 deuda. 3.000 euros por segundo. Qué barbaridad. Pues, 3.000 euros por segundo con ingresos récord, lo que acabas tú de decir. Y es importante entender que el déficit es siempre un problema de gasto, nunca es un problema de ingresos. La idea de que lo que hace falta es hacer una especie de constante aumento de impuestos para mantener, entre comillas, el, digamos, estado de bienestar es una falacia. Una falacia porque el Estado siempre gasta mucho más de lo que ingresa y España solo ha tenido tres años de superávit fiscal, los años de la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, la idea de que hay que subir los impuestos porque hay déficit no tiene ningún sentido y desafortunadamente es una idea que permea no solamente por la izquierda sino por la derecha. Así es. Y bueno, por ir a otra colateral, es que ayer tuve una discusión de ovación y vuelta al ruedo con una persona muy cercana a mí pero bueno, pues que profesa ideas. Yo trato siempre cariñosamente decirle que equivocadas y según esta persona pues son las que tienen que ser. No, no, es que lo que tienen que hacer es subir los salarios. Si sube la inflación hay que subir los salarios. Digo, coño, te voy a demostrar que no al menos por cinco razones distintas no siendo la menor de ellas y lo voy a hacer muy corto que si subes los salarios la empresa del tío que trabaja para esa empresa y al que le acabas de subir el salario tendrá que cobrar más caro sus productos y también sus servicios con lo cual la inflación también crecerá con lo cual es una espiral no es un círculo virtuoso es un círculo vicioso que de verdad no es difícil de entender. Yo no soy economista me manejo mucho mejor con las matemáticas puras y duras pero es simplemente una cuestión no sé de las cuatro reglas básicas pero esto no lo entienden hay algunos que sí lo entienden pero que por sectarismo les interesa seguir esparciendo esta mercancía averiada porque parte del paisanaje la sigue comprando. Yo creo que el problema es pensar que los salarios dependen de la inflación los salarios no dependen de la inflación la inflación no tiene absolutamente nada que ver con los salarios lo que tiene que ver con los salarios es la productividad si tú subes los salarios muy por encima de la productividad durante mucho tiempo lo que ocurre es que terminas destruyendo empleo eso ya ocurrió en la crisis de 2008 entonces la idea de que si suben los precios lo que tienes que hacer es subir salarios primero olvídate de explicar lo que tú acabas de hacer porque no te va a servir nunca lo que tienes que explicar es por qué es mentira y nunca pasa sube la inflación no te suben los salarios pides que te suban el salario te lo suben el año siguiente pero te lo suben por debajo de la inflación del año posterior por lo tanto la pérdida de poder adquisitivo de tu salario siempre continúa siendo creciente después te lo suben imagínate que lo consigues en línea con la inflación de ese próximo año todavía sigues perdiendo el poder adquisitivo con respecto a los tres anteriores y ¿qué pasa el cuarto año? el cuarto año resulta que vas y pierdes tu trabajo es decir lo que lo que no se da cuenta la gente es que cuando se actúa sobre las consecuencias la inflación y no sobre las causas la cantidad de dinero el exceso de gasto etcétera siempre se termina generando un problema mucho mayor que el que has generado anterior que el que estás intentando solucionar fíjate como estamos viviendo por primera vez en la historia unos gobiernos que no paran de implementar ese mal llamado concepto de expansión fiscal en medio de la inflación pues claro eso continuará aumentando la inflación porque o manteniendo una inflación elevada porque es más consumo de unidades monetarias recién creadas pero básicamente a la persona que diga el problema de la inflación se soluciona subiendo los salarios le diría que me diga un solo país en el que hayan aumentado los salarios reales después de la inflación el poder adquisitivo de los salarios haciendo eso no hay ninguno desde tu punto de vista va a seguir aumentando durante mucho tiempo la masa monetaria lo que llamáis los economistas no sé si es la M2 la M3 o las dos va a seguir disparatándose la masa monetaria por acción yo es que el otro día me quedé también con una cierta tristeza después de ir al presidente de la Reserva Federal norteamericana decir algunas cosas esto se va a seguir disparatando per sécula seculor o al menos durante los años suficientes para que nos vayamos todos al carajo por utilizar terminología del gran Javier Milei o llegará algún momento en el que no sé si el baranda de la Reserva Federal o algún banco central del mundo imponga como tendencia el volver a la racionalidad los bancos centrales hacen lo que tienen que hacer para su mandato que es que no es bajar la inflación sino mantenerla por lo tanto lo van a hacer y lo van a hacer exactamente como esperamos la idea la idea de que los bancos centrales están llevando a cabo políticas restrictivas no tiene absolutamente ningún ningún sentido y yo creo que lo que la gente tiene que darse cuenta es que la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios va a continuar en un entorno en el que los gobiernos cada vez están más endeudados porque cuanto más endeudados están los bancos centrales emiten más dinero ¿sabes? Está claro para terminar Daniel como tenemos fresca todavía la intervención las varias intervenciones en la pasada semana del candidato del partido más votado Alberto Núñez Fijo y líder del Partido Popular donde a men de un plan de regeneración política expuso también un plan de recuperación de la economía española bastante sólido y bastante solvente es decir de los economistas a los que yo respeto destácame un par de ideas al menos del plan económico que esbozó la pasada semana Alberto Núñez Fijo las dos ideas que quizás más sugerentes te hayan resultado o más eficaces para revertir la situación en la que nos encontramos Hombre yo creo que lo más importante del plan económico de Fijo es que es realista ¿no? realista con la situación económica de España y que por lo tanto pues lo que intenta es revertir algunas de las de esas grandes trabas que se han generado por parte del gobierno para mí hay factores pues que yo creo que son muy importantes como son enbridar el exceso de gasto público ser más conscientes de la importancia de la reforma de la administración poner en marcha una bueno pues una una moderación en los en la carga fiscal creo que esos factores son positivos son se le puede poner algún tipo de crítica que probablemente siendo una investidura en la que estaba centrado en temas más de constitución más de etcétera pues a lo mejor todas esas propuestas han pasado un poquito digamos bueno por alto no han sido no han sido no han generado grandes titulares y que a lo mejor se quedaron un poco precisamente por ser prudentes un poco pues digamos en el limbo pero yo lo tendría de eso de prudente y de realista pues con esas dos calificaciones nos quedamos prudentes y realistas el plan económico de Fijo doctor Daniel Lacalle te envío un abrazo y te deseo un feliz semana cuídate mucho hasta entre unos días muchísimas gracias gracias a Daniel Lacalle y continuamos en generación euro dejamos ya el análisis como siempre valioso como siempre imprescindible del doctor Lacalle acerca pues fíjense todos los palos que hemos tocado hemos tocado el palo del polio fiscal con el que nos amenaza este gobierno que aspira a seguir siéndolo hemos tocado el palo de la deuda y le hemos pegado también un pequeño repaso a conceptos básicos relación entre salarios e inflación y hemos valorado que bueno pues aunque ya han transcurrido algunos días desde su discurso discurso con el que se sometió el investidura fallida pues pues nadie debería echar en saco rócodo las propuestas económicas que hizo Alberto Núñez Feijó dejamos ya como digo a Daniel Lacalle y saludamos a Francisco Progeto que es fundador bueno consejero delegado y director y responsable aunque sé que tiene un equipo un equipo muy curtido trabajando con él de una empresa que se llama Basilar Basilar o bueno en porque tenía un enfoque hacia el Reino Unido Basilar o algo así tú me dirás Francisco cómo estás muy buenos días feliz semana y bienvenido a Generación Euro muy buenos días muchas gracias por invitarme la verdad y para facilitar es Basilar Basilar se llama Basilar nosotros como como el CITM teníamos un enfoque en el Reino Unido y por eso decíamos Basilar pero rápidamente nos apercebemos que nuestro plan de expansión iba a empezar en Portugal en Portugal y España entonces Basilar porque queremos que sea como la piedra Basilar de cada empresa de cada negocio eso es esto me gusta sois unos clásicos por lo tanto compatibilizáis una pulsión humanística con el aspecto más puramente empresarial bueno cuéntales a nuestros amigos y espectadores que es exactamente Basilar porque además creo que tenéis dos divisiones tenéis dos empresas una es una bueno una consultoría pura y dura consultoría creativa en aspectos de comunicación y otra enfocada al mundo al mundo al mundo de los juegos Basilar Games pero explícame tú exactamente en qué consiste vuestra actividad exacto entonces nosotros empezamos hace un poquito más de cuatro años y empezamos con el negocio que nosotros teníamos que era la consultoría 360 creativa esa consultoría era con la misión de ayudar a las empresas pequeñas media empresas a tener lo medio y las herramientas para competir con las grandes corporaciones corporaciones esto siempre fue nuestro enfoque nuestra misión y sigue siendo pero a largo del camino nosotros vimos que había una oportunidad grande de hacer un tipo de marketing distinto que era con los juegos con la parte de la gamificación y ahí nació Basilar Games esa parte de la empresa que después se enfocó y se tornó una cosa grande que uno no había pensado al inicio y que sería así tan grande y empezamos a hacer juegos para grandes empresas porque la verdad es mientras de un punto ayudaba a una pequeña y media empresa a tener esas herramientas para competir de igual forma a las grandes corporaciones nosotros no teníamos nada para ofrecer porque ¿qué hace una pequeña empresa de diseño con una gran corporación? nada entonces nosotros vimos que esto era la parte de marketing que podemos entrar como juegos y juegos para explicar la marca y misiones que de otra forma sería muy difícil para hacer un ejemplo fácil que hicimos hace dos años creo uno de los primeros juegos hicimos con la Cruz de Portugal que nos han dicho así Francisco tenemos un problema con la parte de los migrantes que no la fuerza policial y todo no saben no saben distinguir y piensan que todos son terroristas ¿cómo hacemos esto? porque esto es muy difícil de explicar a las personas entonces nosotros hicimos un juego un juego de mesa donde cada uno era una persona que salía de su país de origen hasta llegar a Europa y eso ¿qué pasó? pasó que este juego es jugado en toda la fuerza policial y todo para que tenga otra percepción de efectivamente que una personalidad esto es un ejemplo de un juego que hicimos mientras hacemos un juego más como juego después también una cosa importante nos enfocamos como juegos nuestros para ayudar en este caso niños con problemas de hablar también a la parte de las personas mayores con Alzheimer junto con Alzheimer Portugal y todo entonces eso fue una parte y la otra parte que seguimos es esta de la consultoría 360 que nos encanta también un montón y que servimos mucho a la pequeña y media empresa como departamento de marketing externo porque claro hoy en día es una herramienta preciosa y que nosotros queremos que a las personas de los negocios se enfoque realmente en su producto y esto también es una parte muy grande de nuestra decisión que cada uno pueda enfocarse en cómo hacer la cosa bien porque hoy en día nosotros tenemos de todo tenemos para abrir para tener un producto de éxito antiguamente probablemente teníamos una logo hacemos una logo y ya está hoy en día tenemos tenemos redes sociales las redes sociales de la empresa las redes personales la logo el marketing digital Google Ads o sea tenemos todo un mundo y estamos pidiendo mucho a los empresarios también a los emprendedores que no solo tú tienes que saber hacer como por ejemplo una empresa de embutido que es una empresa familiar no solo tiene que hacer bien el embutido como también tiene que hacer bien toda la otra cosa y eso es ahí que entramos que nosotros decimos vale quiero que se enfoquen directamente en el producto y hacer el mejor producto posible que nosotros nos enfocamos en vez cómo podemos venderlo de la mejor forma o cómo poder llegar a las personas de la mejor forma entonces nuestra ayuda está muy en esta empresa que está en un punto de profesionalizarse porque o tienen mucho éxito ya en su pueblo y no saben cómo hacer las cosas más grandes o en una empresa que viene de sus padres y además estoy comentando esto porque son ejemplos que nosotros tenemos de gente que nos llega así y entonces nos estamos enfocando mucho aquí en España en el mercado de alimentación e energías renovables porque vemos que aquí hay una oportunidad por los casos que no llegaron nos fuimos especializando también en este mercado en estas dos cosas y eso es aquí nuestro enfoque en España el primer país del plan de expansión de Básilas y así lo es ¿Qué percepción? No tengo ánimo porque nunca me siento no, vamos no quiero que la gente se sienta forzada a hacerlo cuando digamos no son nuestros economistas de cabecera o actores políticos a los que traemos a veces también siempre que traemos a un empresario o a un consultor o a un joven emprendedor nunca le forzamos por supuesto con preguntas que le obliguen a tomar un carado político y con las que a lo mejor puede sentirse más o menos a gusto pero lo que es claro si te tengo que preguntar al final es todo lo mismo pero desde el punto de vista que tiene que ver de una forma pura y dura con vuestra actividad con vuestro negocio con lo que habéis empezado a hacer ¿Cómo ves o cómo valorarías tú el panorama o las facilidades o las dificultades que tiene pues desde un joven emprendedor hasta un empresario que quiere o bien reorientar su negocio o bien bueno pues tiene una idea y ve que hay por ahí hay una beta de oportunidad y una vía ¿Qué oportunidades ofrece o qué dificultades ofrece España con relación o en comparación con otros países de nuestro entorno? Vale eso es una cuestión muy importante porque la verdad que yo soy un ejemplo de eso que empecé en Portugal y estoy ahora en España y estoy aquí en España viviendo lo que puedo decir que a pesar del escenario político de cada país en este caso de Portugal o de España yo creo que las oportunidades más o menos son iguales porque estamos competiendo con mundo global o sea la parte de la globalización nos ha ayudado mucho a eso porque si no estamos enfocando solamente hasta ahí donde estamos viviendo o sea Portugal o sea España donde sea ahí tendremos mucha dificultad porque estará en la mano del sistema político del sistema que cada país tiene entonces yo mi consejo siempre para quien empiece vale vamos a pensar en una escala global ¿vale? y hacer eso de la mejor forma posible si estamos en España empezamos con el sistema político español pero ya pensando cómo se puede llegar más lejos y eso es un poquito aquí mi consejo no enfocar mucho en la parte política de cada país porque si no tendremos algunos problemas en salir y no tanto por el sistema político pero más por las ideas que tenemos en nuestra cabeza de dificultad que pueden surgir y esto es así mi ejemplo Francisco Francisco Proyecto perspectivas de futuro vuestros objetivos para bueno no sé si para el próximo ejercicio o para los dos próximos ejercicios algo me has apuntado ya en la primera respuesta más expansión internacional más crecimiento diversificación de vuestro negocio afianzaros en España aparte de bueno pues intensificar por otros países ¿cuál es vuestro focus principal? ya te digo para dentro de un año para dentro de dos vale nuestro enfoque aquí primero está como hicimos en Portugal ahora nuestra base la segunda base será España entonces nuestro enfoque es crecer aquí en España alargar la género de cliente también porque la parte de cliente internacional ya tenemos ya tenemos algunos porque trabajamos con Suiza trabajamos con Brasil trabajamos con el Reino Unido y todo este año estamos cumpliendo bien con la la meta de facturación prevista que es el doble del año pasado creo que el próximo año conseguiremos atingir aquí algo en torno de de un millón de oro pero me gustaría más claro pero hay que ser eh consciente de eso que también dices de la política y lo que hay aquí que nos pueda ayudar pero nuestro enfoque básicamente es esto eh crecemos aquí en España implantarnos como una empresa eh con alguna alguna escala y y ayudar al máximo de personas aquí porque además tenemos cosas que que son nuestras limitaciones pero que también nos ayudan que la parte del idioma que nuestro equipo funciona muy bien en España porque tiene mucha gente deía española y portuguesica en español y la parte inglesa que hablamos también ahora otro tipo de países y ya tenemos que formar nuevos equipos y todo entonces este enfoque será primeramente en España y después eh en Unido pues Francisco Proyecto muchísimas gracias por habernos por habernos acompañado muy te obrigado a vos sorte utlaki muchas gracias muchísima suerte en vuestra expansión internacional puesto que mucho cambian las cosas o España es verdad que se va a poner un poquito un poquito recia para sobre todo fiscalmente aquí pues todos los días insisto y no quiero tocar o no quiero deslizarme por la crítica política que desayamos tenido en la hora y media anterior pero es que es verdad claro cuando no solamente los particulares a los que viven de una nómina a los autónomos a los pequeños y medianos empresarios a los emprendedores también pues se les desincentiva fiscalmente pues es lógico yo te hago una pequeña confesión ahora que no nos oye nadie solamente nuestros 644.000 suscriptores llevo meses diciendo que en cuanto pueda me largo a Portugal hay muchos amigos incluso familiares que piensan que es una butat bueno una butat marón troco hasta que hasta que no terminemos de arreglar aquí todas nuestras cositas y esto se hace de una tarde de un domingo por la tarde para el lunes siguiente uno coge el coche y dice chao chao así que así que me agrada mucho adoro tu país adoro tu país Francisco muchas gracias y mucho más friendly que España bueno pues pues oye es de nobleza reconocerlo ahora mismo porque porque tiene un gobierno que ha sabido compatibilizar los intereses pues quizás de quienes disfrutan de posiciones más acomodadas y conseguir convencerles de que inviertan allí de que no se vaya en otro sitio y los intereses pues bueno de quien probablemente puedan estar más desfavorecidos por eso no soy yo somos legión en España somos millones de españoles los que consideramos Portugal un buen espejo el problema es que no lo consideren quienes nos gobiernan que son los que deberían de considerarlo Francisco Proyecto que tendré muchísimo gusto en hablar contigo en el futuro pues para ver cómo sigue yendo cuídate mucho y lo dicho buena suerte buena suerte igualmente muchas gracias un fuerte abrazo a Francisco pues veis pues a pesar de la que está cayendo pues sigue habiendo gente que recién se embarca o hace dos hace tres años como nuestro amigo nuestro amigo Carlos de Valencia que le entrevistamos Carlos Soriano le entrevistamos hace algunas semanas y que pues que tendremos que volver a llamarle para que vuelva a pasar por aquí y nos siga contando cómo les va es milagroso es milagroso que la gente siga teniendo ideas y siga considerando que merece la pena implementarlas en España con la trituradora a la que someten estos personajes esta gente que nos gobierna pues pues y el espolio y el señalamiento público y el insulto al que someten a todo aquel que tiene una idea insisto y aspira a ponerla en marcha y bueno pues a generar un negocio de éxito y a crear una empresa es el mundo al revés que lástima gracias por habernos acompañado en Generación Euro mañana martes 3 de octubre de 2023 mañana más y mejor cuidaos y esta mañana gracias a todos y esta mañana